Gracias. 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 ¡Solo! ¡Saco! ¡Saco! ¡Ya! ¡Quiet, quieto, quieto! ¡ Las vacas! ¡Solo! y Gracias. 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 ¡Solos! 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 ¡Los! ¡Los aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Más feliz! ¡Los! ¡Otra, otra! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno ¡Ale, ale, 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 ale ¡Que te haga! ¡Que te haga! ¡Vale! ¡Bravo! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Abre la derecha, abre la derecha! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, pato! ¡Bien, pato! ¡Bien, pato! ¡Bien, pato! ¡Eso es! ¡Eso es, pedoce! ¡Bien, plavo! ¡Bien, plavo! ¡Bien, plavo! ¡Bien, plavo! ¡Vamos a millemar, eh! Gracias. 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 Igor se va en la media parte. Tira, 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 tira. Ya está, chavales. Tira, tira, tira. Venga, tira. Tira, tira. Calma, calma. Tranquilo. Solo, solo. Toma, toma. Cuidado. Buenas. Venga. Venga, tira. Venga, tree. Y huesa inmune el Gravol! Hueso a lao. C Re Casa de la Collehía. Tira, mira, mira, mira. Vamos vol, vamos, vamos... Gracias. 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vamos, seguimos. Cuidado. ¡Venga, cuido! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Alea, alea, mucha gente! ¡Alea, alea, mucha gente! ¡Alea, alea, mucha gente! ¡Alea, 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 mucha gente! ¡Alea! ¡Alea, mucha gente! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video